Poco a poco van apareciendo nuevos datos de este horrendo crimen, el crimen de Vilma, que fue victimada en un supermercado ayer, hace un poco menos de 24 horas. Ahí estamos viendo fotografías de ella. Este sábado su abogado indicó que el hombre ya habría intentado asesinarla. O sea, ya hubo un intento asesinato el sábado. Sin embargo, este cometido logró hacerlo efectivo este hombre el domingo. Y también se conoce que había ya una denuncia. Y poco a poco vamos conociendo más datos porque no era la primera vez, no es un caso aislado. Joaquín Luna, estamos contigo para que sigamos hablando de este tema. Tenemos invitadas también para poder hablar de esto más adelante. Pero primero voy contigo. ¿Dónde estás? Estamos nuevamente en el salón o en el velatorio, en un domicilio donde alquilaba a la víctima. Con respecto a lo que usted mencionó, Fernando, le voy a revelar dos elementos bastantes difíciles de entender. Digo, porque el primer caso, hace menos de un mes, la mujer Vilma va a la PELCV, denuncia la violencia familiar. La fiscal le da o el fiscal le da las medidas de protección. Medidas de protección que no fueron cumplidas por el hombre. Y el segundo elemento irregular, el hombre intenta matarla el sábado en la madrugada. Una información que hasta hace unos minutos no se conocía, pero que el abogado de la familia nos va a dar detalles. ¿Cómo es que ocurre este intento de feminicidio a la madrugada del sábado y horas después, lamentablemente, se consuma el delito? Sí, lamentablemente, sí, ¿no? Vamos, doctor, por favor. Sí, ok, señora. Bueno, entenderá, Fernando, que la familia está muy dolida y, bueno, seguimos nosotros informando. Adelante, doctor. Bueno, es lamentable ver este tipo de hechos. No se ha hecho un seguimiento. Los investigadores no han cumplido con el tema de hacer seguimiento a la protección de la víctima, a la familia, para evitar este tipo de hechos. Y se ha dejado que las medidas de protección no se cumplan, el agresor seguía viviendo con la víctima. ¿Esa es la primera irregularidad? No en la misma casa, pero en diferentes cuartos. ¿Qué tenía que hacer la policía? ¿Ya habían las medidas de protección? Bueno, si ya existían las medidas de protección, era hacerlas cumplir. A veces la víctima no lo hace cumplir por miedo o X motivos, pero es la policía, los investigadores quienes tienen que hacer seguimiento al caso. ¿Cómo tenía que hacerla cumplir? En las medidas de protección yo leí y dice que debe abandonar el hombre la vivienda. ¿Cómo tenía que hacer cumplir la policía? Bueno, según procedimiento, en cada caso hay un investigador policial. El investigador es quien tiene que hacer cumplir, hacer seguimiento a este caso y ir a la casa, ir al domicilio, preguntar si realmente iba a ver que la víctima no esté. O en todo caso, tenían que venir a la FECCB a desalojar personalmente, con sus pertenencias personales, al agresor. ¿No se hizo? Presumimos que no, no ha pasado tal hecho. ¿No vino ningún policía? Acá solamente creo que vino un policía, pero un momento eso fue, ¿no? El agresor seguía viviendo, eso lo sabe todo el mundo, seguía viviendo el agresor. Es más, tenía al lado del negocio de la víctima, tenía su negocio de licorería, él. Entonces es lo más lamentable que no se haga seguimiento a los casos. Y en todos los feminicidios que hemos agarrado nosotros y hemos atendido, es el mismo modo super andy. Fernando, si usted ha escuchado bien, la víctima y su agresor vivían en la misma casa, en diferentes cuartos porque alquilaban, y además tenían negocios distintos en el mismo inmueble. ¿La mujer qué vendía y qué vendía el hombre? Bueno, el hombre tenía su licorería, bebías alcohólicas, y la mujer tenía lo que después de pollos a la bróster vendía, ¿no? Su pensión, una pequeña pensión que con eso mantenía a los menores que han quedado en la alfandad, toda esta cuestión, ¿no? Bueno, ya explicó el abogado la primera irregularidad que ha sucedido en esta investigación. La segunda irregularidad, el sábado en la madrugada, ¿a qué hora llega la víctima y el hombre estaba afuera? ¿Qué sucede? Bueno, ya ha habido lo que hace un intento de esforzajeo porque constantemente la andaba agrediendo, amedrentando para volver. Quería obligarla prácticamente, el hombre estaba obsesionado con la víctima. Y se llama, pues, lo que es a la policía 110, esto según mis clientes, y pues realmente ven que no hay una buena respuesta, ¿no? Entonces, porque tiene que haber un auxilio inmediato. ¿Cuál fue esa mala respuesta del policía? Bueno, que hay que llamar a la FIC-CB, que 110 solamente atiende a otro tipo de delitos, ¿no? Más que todo delincuenciales, y que los llamados por ley son la FIC-CB. Concretamente, doctor, ¿se pudo evitar este feminicidio o se podía haber evitado este feminicidio? Definitivamente, si se hacía cumplir al pie de la letra la orden del fiscal, que es el desalojo serio y conciso del agresor, sí. Porque la ley 348 y el código penal son, pues, preventivos. Pero si no aplicamos lo que son los funcionarios, los policiales y la fiscalía, todo este tema de leyes, queda en nada, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Fernando, ¿tiene alguna consulta? Adelante. No, Joaquín, te quiero agradecer mucho por lo que hemos podido conseguir de información. Tengo invitadas en piso, así que vamos a retornar aquí para hablar con ellas. Estoy con la doctora Karina Álvarez, gracias por acompañarnos de la plataforma Ni Una Menos, ¿correcto? Sí. Y estamos también con la doctora Miriam Galvis, abogada de la misma plataforma. Gracias por estar con nosotros. Realmente ha llamado mucho la atención porque no solamente debe quedar en una denuncia, en un lamento de llorar y velar el cuerpo y listo, olvidarnos. Esto es mucho más profundo, mucho más grave. Habíamos escuchado lo que habla allí el abogado. Ya habían medidas de protección para esta mujer que evidentemente no se cumplieron. ¿Qué pasó con este investigador que se tenía que encargar de que esto se cumpla? ¿Qué pasó con la policía que tenía que darle ese resguardo necesario? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. La verdad es muy lamentable lo que estamos escuchando y no nos sorprende como plataforma, ya que nosotros también venimos luchando con ese problema día a día, ya que es complicado ver que la misma policía tenga la capacidad suficiente para poder ayudar a las víctimas. Falta el trato con calidad y calidez que tanto lo nombramos cada vez que sucede un hecho como este. Hasta ahora no sucede. De entrada, las víctimas no se les toma la denuncia, tienen que volver. Y es gente que no conoce de leyes y es gente que no tiene tiempo. Y necesita contención. Claro, exactamente. Y además no sabemos qué agresor y qué agresor. Si bien es cierto, no todos los agresores terminan en este hecho de feminicidio, pero sí no podemos esperar que suceda esto nuevamente. Nosotros necesitamos que la policía, que la fiscalía actúe eficazmente y ayude de verdad a las víctimas de violencia. Como acaban de informar el abogado, que el policía investigador no hizo nada respecto al cumplimiento de las medidas. Ya existía una medida de protección a favor de esta víctima que tenía que retirarse del domicilio del agresor. Y seguían viviendo juntos. Y seguían viviendo. El investigador tiene que ir inmediatamente a retirar. Si toma conocimiento de la víctima, incluso a veces ni le toman la llamada. Nosotros como abogadas de esta agrupación, de este movimiento, la verdad, vamos, hacemos acompañamiento. Invitamos también a las víctimas si necesitan alguna ayuda. Nosotros igual estamos para colaborarlas a ellas y ver y hacer seguimiento del caso. Porque es difícil para una víctima común estar sola ahí, aparte es un gasto de dinero, gasto de tiempo. Y como escuchamos también a esta víctima, ella vive del día a día. Ya no puede estar en todo esto. Buscar justicia es complicado hasta para ella. Ya yo pido a las autoridades, la verdad, tanto a la FELCB. Si bien es cierto, hay toda la voluntad como lo he escuchado, pero aún falta. Aún falta, qué sé yo, capacitación a todos los funcionarios, porque no es primera vez que escuchamos que no son atendidas las víctimas cuando se incumplen. Doctora Karim, usted como todos también indignada por lo que ha sucedido. ¿Qué cree que haga falta? ¿Cómo podemos ir avanzando? Porque realmente pareciera que hay una cadena de errores y de cosas que no se están haciendo. ¿Qué desencadena en esto? Bueno, ahora es Vilma. Mañana será Karim, mañana será Rosa, mañana será Lucía, mañana será María Luisa. ¿Por qué? Porque no hay atención de prevención, de orientación de parte de los llamados de ley. ¿Cuáles son? La Policía Nacional, cuando hacemos la denuncia. La Policía Nacional es la encargada de llevar a contexto hasta el final. Y si es posible, esas medidas de protección se deben de encumplir, pero ya, al pie de la letra, junto al Ministerio Público. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tenemos una policía capacitada. Hay gente nueva que viene, que hacen relevo de una EPI a otra EPI. Entonces, esas cartillas, esas carpetas, esos expedientes de estas problemáticas, de estas mujeres ahora caídas, vienen a manos de otras policías que no lo saben llevar en contexto, no todos vamos a obtenerlo en la misma bolsa. Pero hay también Ministerio Público, personas abogadas del Ministerio Público, fiscales, que dicen, no, es por primera vez, no pasa nada. Hoy es Vilma, mujeres, despertemos. ¿Qué es lo que ha pasado con esa medida de protección? Ese hombre debió haber salido de su casa automáticamente, no debió haber estado en ese domicilio. ¿Quién es responsable aquí en la Policía Nacional y en el Ministerio Público? Yo les quiero agradecer. Este es un tema que seguramente volverá a hacer que las convoquemos nuevamente, porque estamos realmente indignados como ustedes y como toda la población dolida con esto que ha sucedido. Y este crimen, señores, no puede quedar como uno más. No puede quedar como una cuestión que pasó y listo. Hoy es noticia y mañana pasa. No, esto, señoras y señores, merece la atención de las autoridades, de la Policía, de la Fiscalía, de la FLCB, de todos quienes podamos. Porque la verdad es que, como dice usted, doctora, hoy o ayer, en todo caso, fue Vilma. ¿Hoy quién será? ¿Pasado mañana quién será? ¿Un familiar suyo, tal vez? No esperemos llegar a esa situación. Les quiero agradecer a ambas, se nos ha acabado el tiempo. Volveremos a convocarlas. Vamos a un corte, venimos enseguida.